La noticia, el Ministerio de Ambiente multó hace algunos días al Hotel Fasano en el departamento de Maldonado por la construcción de una pista de aterrizaje sin autorización previa. El ministro Adrián Peña había explicado a su rayado que en general los aeropuertos privados no necesitan autorización ambiental, pero que en este caso debió hacerse, debió haberse solicitado esa autorización porque en la construcción del proyecto sí se había requerido del aval precisamente porque tiene una afectación directa al ambiente. La denuncia sobre la construcción del aeródromo sobre una zona de humedales fue realizada por vecinos del lugar y organizaciones ambientales e incluso el diputado frenteamplista por Maldonado Eduardo Antonini hizo, realizó pedidos de informes por este tema hace algunos meses. Vamos a dialogar precisamente con Antonini en los próximos minutos para conocer la situación actual en torno a este tema y también para ver un poco cómo está atravesando el departamento de Maldonado la situación sanitaria. Estamos ya en comunicación con el legislador del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Buen día. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Buen día. Bueno, Antonini. Buen día, Antonini, bienvenido. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. En julio, estoy leyendo acá, el 23 de julio, hizo uno de los pedidos de informe, que fueron cuatro si no recuerdo mal, a distintos representantes del Estado para ver en qué estaba este tema de la construcción del aeródromo en el hotel Fasano en el departamento de Maldonado. Tuvo respuesta por parte de los ministerios o de la dinasia en su momento también a la que consultó y qué información le dieron. Bien, sí. Lo primero que quería decir es que hay cosas que están mal, y esta es una de las cosas que están mal y es grave. Hice cuatro pedidos de informes el 23 de julio, de los cuales me respondió el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Medio Ambiente. Quien nunca respondió fue el Ministerio del Interior. Concretamente las preguntas sobre el Ministerio del Medio Ambiente eran si había autorización previa para poder hacer esa pista de aterrizaje, si había estudios de impacto ambiental, si había previsión de qué iba a suceder con el tema de los combustibles. Y ahí nos respondieron, en definitiva, que no había una autorización ni un estudio medioambiental. De hecho, acaba ahora de multar al Ministerio. El Ministerio de Defensa nos dice que los vuelos de radar van a ser controlados por Laguna del Sauce, y que en realidad como van a ser vuelos diurnos, ni siquiera van a usar radar, va a ser solo por comunicación de radio. Y el Ministerio de Economía y Finanzas dice que depende de la dirección de aduanas que no tiene allí previsto absolutamente nada, que no le han informado absolutamente nada. Y con el tema de migraciones y bomberos que le corresponde al Ministerio del Interior, ahí no tuvimos respuesta. Básicamente, capaz que nosotros sabemos de lo que hablamos, pero capaz que algunos televidentes no saben, la zona del humedal del Arroyo Maldonado, que se ha declarado un área protegida desde el año 1995, allí se hicieron, afectando tres hectáreas, sin estudio de impacto ambiental y sin autorización de medioambiente, se realizó una pista de aterrizaje. Que tiene, yo creo que la situación en sí tiene como tres puntos, ¿no? Es decir, un punto medioambiental, que es lo que está discutiendo la sociedad de Maldonado desde hace unos meses. Es decir, la preocupación por el medioambiente en un ecosistema muy rico allí, muy rico en lo que es la flora y la fauna, y por ejemplo de aves ahí están registradas, de las 500 especies que hay en Uruguay de aves, 268 especies están registradas allí en el humedal. Esa es una preocupación ambiental real ahora sobre la incidencia de esto. También están los riesgos latentes. Es decir, el aterrizaje de aviones en una zona donde hay pájaros, fíjense que en todos los aeropuertos tienen halcones para ir sacando palomas. Tienen halcones, sí, para evitar que los pájaros se metan en los aviones, en las turbinas. Exacto. Es muy recordado que hace poco un avión que iba con destino a Europa tuvo que volver, en salir del Carrasco tuvo que volver, porque se entró una gaviota en una turbina. Bueno, fíjense que acá estamos hablando de una zona donde hay flamencos, donde hay garzas y no solamente pájaros chicos, sino pájaros de gran porte ahí. Primero que eso es un riesgo ambiental. Segundo, no hay ninguna previsión, y lo dice el propio Ministerio de Medio Ambiente, de qué va a pasar si ocurre un derrame. Estamos en la pista que termina a escasos metros del arroyo. Hay gente en la zona del humedal. Eso no está previsto, no hay previsiones. Hay un riesgo latente también del medio ambiente. El otro punto a tener en cuenta, que también es importante, es decir, ¿cuáles son las contradicciones? Desde el gobierno, ayer el propio Presidente de la República estuvo en el río Uruguay, viéndonos justamente el tema del turismo ecológico, del turismo de avistamiento de aves. La propia Intendencia de Maldonado tiene programas para turismo de avistamiento de aves, y a tal punto que tiene programas donde se enseña a los... se prepara a la gente para ese turismo de avistamiento de aves. Ahora, por otro lado, se permite construir una pista en medio de un humedal protegido y que es un destino turístico. Hay contradicciones allí importantes. Fíjese que el propio director de turismo de la Intendencia de Maldonado el 3 de agosto, en la Junta Departamental, en la Comisión de Turismo, le dice a los ediles que allí lo que hay es una intención de construir una pista, que no hay nada hecho, que él mismo acompañó a los propietarios del hotel a una reunión con el Presidente de la República, donde le solicitaron la información, le informaron que iban a ir y solicitaron autorización para instalar esta pista. Ahora, dice que el 3 de agosto, y está en la versión tachigráfica, que no hay nada construido, que es solamente una idea. Cuando el 3 de agosto estaban las fotos circulando en todos lados de la pista construida. Es decir, hay contradicciones. Y por otro lado... Diputado, discúlpeme que lo interrumpa. Tengo una duda, porque ¿ahora qué va a pasar con la pista? O sea, se ha dicho desde el Ministerio de Ambiente que tiene que presentar monitoreos ambientales justamente para evaluar su continuidad, pero que la pista va a quedar operativa, por lo que usted está también explicando, luego de la multa que le aplicó el Ministerio de Ambiente del entorno de los 35 mil dólares a la empresa, ¿no? Sí. Bueno, usted fíjese que lo que demandó construir esa pista, según las estimaciones de aviadores civiles de Maldonado, está cercano a los 3 millones de dólares. Se construye una pista de aterrizaje en un humedal con un valor cercano a los 3 millones de dólares y se le pone después una multa de 35 mil dólares. Es casi irrisorio, ¿no? Que por eso iba al tercer punto de preocupación que tenemos nosotros y que está instalado ese debate también en gran parte de la sociedad de Maldonado, y que es el poder económico, tener mucho dinero, mucho poder económico, habilita a incumplir las normas que los demás ciudadanos debemos cumplir. Ese es un debate que está instalado, porque ahí no estamos hablando de desarrollo. El desarrollo del emprendimiento viene de hace muchos años, es un emprendimiento muy importante, de mucho lujo, y tiene visitantes de mucho dinero, de todo el mundo, que han venido hasta ahora siempre, aún cuando no tuviera pista el hotel. Entonces estamos hablando de que hay un aeropuerto internacional que cuando uno está en el aire, es lo mismo estar arriba de la Laguna del Sauce, que del aerodromo del Jaüel, que de la pista esta. Es como algo innecesario, simplemente, el cuestionamiento, es decir, cuando uno tiene un gran poder económico, ¿pueden cumplir normas que el resto de los ciudadanos tenemos que cumplir? Lo que no me queda claro, Antonini, es ¿cuánto actuó la empresa ante sí y por sí y cuánto tuvo la autorización oficial? Bueno, mire, por ejemplo, en la Intendencia de Maldonado sabemos que tuvo autorización, pero no está colgado en la página web. Así que, bueno, por un lado, ahí eso está como semioculto. Por otro lado, también nos enteramos, por versiones taquigráficas de la Junta Departamental, de que, bueno, también esta autorización se le solicitó al Presidente de la República. Pero cuando ya estaba hecha. Hay autorizaciones que... Pero justamente por eso le pregunto, porque usted dice que cuando fue esa entrevista con el Presidente, ya estaba hecha la pista. No. A ver. No, 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 que cuando el Director de Turismo de la Intendencia dijo que era una idea, eso ya la pista estaba hecha. Eso fue el 3 de agosto. No, no, la visita había sido unos meses antes. Ajá, ok. Y usted dice que el Presidente les dio el aval, pero que eso no quedó escrito en ningún lado. No, 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 yo lo que digo es que nos enteramos que el propio Director de Turismo de la Intendencia de Maldonado concurrió con los empresarios a una reunión con el Presidente de la República, donde iban a solicitar autorización para hacer esto. A mí lo que me extraña, es decir, seguramente el Presidente de la República no está en conocimiento de la magnitud de esta ilegalidad de construir una pista en un humedal, porque conocemos su preocupación por el medio ambiente. ¿Y usted decía que la Intendencia sí le había otorgado autorizaciones a la empresa? La Intendencia sí otorgó autorizaciones, lo que casualmente no están colgadas en la página web del Ministerio y tampoco la Intendencia ha respondido a los pedidos de informes que han hecho los ediles. ¿Y cuál es la expectativa de ustedes ahora, o sea, de parte de la oposición, de parte de usted como diputado de Maldonado? Porque ahora la pista va a seguir operativa y la multa ya se aplicó, ya se va a haber pagado, supongo. ¿Cómo sigue este tema para ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir solicitando informes, porque como lo que dije al principio, las cosas cuando están mal, están mal. Y yo soy un convencido de que tener mucho dinero no te da la posibilidad de incumplir las normas que debemos cumplir el resto de los ciudadanos uruguayos y extranjeros. ¿Pero van a hacer alguna acción, Antonio? La Constitución de la República es muy clara. ¿Tienen pensado hacer alguna acción? No, nosotros vamos a seguir estudiando si las acciones en realidad son los vecinos que están y las organizaciones ambientales los que están monitoreando la situación. Nosotros estamos viendo hubo una irregularidad que se culminó con una multa, pero una multa que es irrisoria, ¿no? Es muy irrisorio eso. Entonces, a ver... Sí. No, lo corté, disculpe. No, 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 dígame. Le quería preguntar ¿a cuántos kilómetros está del aeropuerto de Laguna del South este aeródromo? Bueno, no tengo exacto, pero está a unos 10 minutos de auto y me decían los pilotos de aviación civil que estando en el aire es lo mismo estar arriba de Laguna del South que arriba del aeródromo de Jaüel que también está habilitado y está en una zona donde no implica riesgo para la humedad y también a unos minutos allí del otro, de esta nueva pista que yo considero innecesaria, ¿no? Y también voy a decir porque los escuché el otro día cuando ustedes conversaban sobre este tema y se decía, bueno, como que nadie había hecho nada. Yo creo que nosotros hemos hecho, tomamos inmediatamente de tener conocimiento, tomamos acciones y el tema es que mucha gente con el poder económico nadie se quiere meter, ¿no? Sucedió lo mismo con la marina del puerto de Punta del Este cuando se hizo esa abominación arquitectónica allí de una puerta que impide y limita el acceso a la marina y fuimos muy pocos los que levantamos las voces para las cosas que están mal. Yo vuelvo a insistir, tenemos que pensar muy bien qué departamento en Maldonado y qué país queremos donde el poder económico no puede hacer impunemente lo que se le dé la gana. Bien, diputado, el cambio de tema, si me permite, ¿cómo está viendo la situación sanitaria en Maldonado en estos momentos? Uno de los departamentos que tiene el mayor índice de contagios en esta nueva ola, en la segunda ola con el tema de la variante Omicron y con este récord que estamos registrando diariamente de personas atravesando la enfermedad y obviamente de casos nuevos diarios y con la situación en particular de comercios que han tenido que cerrar allí en su departamento en plena temporada turística por trabajadores que se han contagiado o que están en cuarentena. Sí, estamos siguiendo muy atentamente eso, ¿no? Para el departamento de Maldonado se le iba la vida tener una temporada medianamente buena, ¿no? Había gente que no trabajaba desde hace dos temporadas, desde un año y medio, casi dos, sin trabajar. O sea que usted coincide con el presidente cuando dice que no resistía otro verano igual como el anterior. No, Maldonado no lo resistía, eso lo teníamos muy claro y durante, desde que comenzó la pandemia hemos estado presentando, yo soy presidente de la Comisión de Turismo del Parlamento, hemos estado presentando nosotros propuestas y pidiendo la declaración de emergencia para sostener a la infraestructura y sostener a los trabajadores y a los empresarios, ¿no? Que nadie, teníamos una consigna que nadie puede quedar por el camino. Bueno, ahí nosotros no logramos instalar el tema de la emergencia, el gobierno tomó medidas que para nosotros fueron a destiempo y leves, no lograron cumplir. Sí coincido en que la situación de Maldonado no soportaba. Entonces acá tenemos como dos caras, ¿no? Uno es la necesidad económica, imperiosa, de la sociedad de Maldonado de tener una temporada y de trabajar, que se nos va la vida en eso, y por el otro lado tenemos la contracara de lo que es la situación sanitaria, que está sumamente complicada y donde los servicios de salud, básicamente los servicios públicos, están sobrepasados, ¿no? Están sostenidos por el esfuerzo de los funcionarios. No hubo una planificación desde los sistemas de salud del Estado, no hubo una planificación para afrontar lo que todos más o menos veíamos que iba a suceder y que de hecho está sucediendo. No fue planificado, así que ahí tenemos algunos desbordes, pero bueno, estamos siguiendo atentamente la situación. El presidente dice que a quienes le piden medidas que le digan cuáles medidas, ¿usted tomaría alguna medida concreta en Maldonado? Bueno, nosotros lo que venimos planteando no estamos exigiendo nada, lo que decimos es venimos monitoreando la situación, no hubo previsiones de lo que iba a pasar, es decir, prever a esta altura las medidas de prevención de lo que podía suceder, de los desbordes que podían suceder, ya no se tomaron. Así que, en definitiva, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de sobrellevar y tener los cuidados que tengamos que tener. Bien, diputado Eduardo Antonini del Frente Amplio por el Departamento de Maldonado, gracias como siempre por su tiempo. Que pase bien. No, por favor, un gusto. Gracias. Tenga buen día. Chau, buena jornada.